hola amigos aquí les voy a enseñar cómo cambiar los carbones a esta pulidora este a veces no hay ya no se encuentran este la mayoría de carbones de este tipo y podemos utilizar este cualquier carbón este pero lo tenemos que cortar a la medida para que así funcione hay que destapar los tornillos le saco la tapa para atrás aquí le vamos a colocar los carbones nuevos pero como pueden ver aquí no caben como no son los originales y son los únicos que pude encontrar este le vamos a le vamos a rebajar con una lija mucho cuidado voy a empezar a rebajar por todos los lados bueno aquí esta si entra falta un poquito ahora aquí en el porta carbones tienen un piquito este como pueden ver aquí el carbón muestra muestra aquí tenemos que hacer una pequeña ranura ahora entonces con una segueta se le procede hacer esa ranura entonces fabricada la ranura y ya está este se le procede a meter donde está la ranura que es así de este lado el resorte tiene que ir este intacto para que no se safe bien aquí ya le cambié los carbones este ahora lo voy a probar como pueden ver ya funciona ya está bien cambiamos los carbones les enseñe cómo y espero les haya servido este vídeo y nos vemos el próximo vídeo no se olviden suscribirse y denle like y compartan mi vídeo ya está bien